¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Otra vuelta, vuelta! ¡Oye, Alaska, ¿qué? no me gustaste bravo Marco ¡Mira, te cabrón! ¡Baila, güey! Tú baila. Ésta es la huevo, es la huevo. Tú haces la huevo. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espérate, es la buena, es la buena. ¡Se van a... ¡Esta es la buena, güey! ¡No, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!